Que ilusos somos, eso es muy cierto Nos creemos de verdad libres, pero no es cierto Hay tanto muro delante, desde el comienzo La libertad nunca se consigue, en el momento Buscamos la libertad, con gran empeño La vida te va cerrando, ese bello sueño Las leyes te van cortando, las ilusiones Y terminas rendido a todo, sin condiciones Cuántos ladrillos y piedras, que nos separan Cuántos bosques y ríos, que nos alejan Esas fronteras tontas, que no se tienen Esas leyes tan listas, que no se entienden Te ponen todo a la mano, todo es tan fácil Y vendes tu libertad, por la materia Te dejas llevar por sueños, artificiales Y tu vida la hipotecas, sin libertades Pero que ilusos somos todos, eso es muy cierto La libertad no se encuentra en los materiales Busca tu libertad, en tus pensamientos La libertad ya la tienes, de nacimiento Cuánto ladrillo y piedras, que nos separan Cuántos bosques y ríos, que nos alejan Esas fronteras tontas, que nos retienen Esas leyes tan listas, que no se entienden Te ponen todo a la mano, todo es tan fácil Y vendes tu libertad, por la materia Te dejas llevar por sueños, artificiales Y tu vida la hipotecas, sin libertades Y tu vida la hipotecas, sin libertades Y tu vida la hipotecas, sin libertades Y tu vida la hipotecas, sin libertades